La compañía de teatro Teatro Puzzel llega al Auditorio de Minas de la Ciudad de Guanajuato como parte del programa del 46º Festival Internacional Cervantino, donde presenta la obra Plástico. Lo dijo mi compañera, los temas de nuestros espectáculos pueden ser algo que nos encanta o algo que odiamos. Un día estábamos sentados en el parque y vimos bolsas de plástico volando por el aire, en el piso, y así nos vino la idea de este espectáculo. Y nos dijimos, hagamos algo con estas bolsas, vamos a ver qué nos puede aportar esta idea, porque estamos todos rodeados de bolsas de plástico y queríamos usar la bolsa como un medio de expresión. Al final vimos que era imposible escaparse de la faceta medioambiental de las bolsas de plástico, porque uno encuentra plástico en todas partes y se ha vuelto como un monstruo el plástico en el mundo de hoy. Plástico lleva 350 funciones desde su estreno en Montreal en 2012. Después de la presentación en Guanajuato Capital, la compañía se presentará también en Irapuato, Guamúchil, Mérida, Culiacán y Colima. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, Enviados, Notimex.